¿Cuál es la empatía y la medicina personalizada es el futuro? Creo que una es la empatía, creo que la medicina personalizada es el futuro. Aquí hay una transición que es a una medicina digital, algorítmica y una telemedicina que tiene muchas aplicaciones y creo que tiene muchas bondades, pero cruzada precisamente con que sea una atención personalizada. Y creo que en nuestro ámbito, en el de la producción cultural, necesitas tener lo mismo, es decir, si no accedes con empatía no vas a poder contar una historia. Es la intimidad de una persona a la que estás tú invadiendo con su consentimiento, pero estás invadiendo su intimidad de una manera muy potente, ubicando una cámara en su espacio, en su dormitorio, en momentos de sufrimiento. Hemos llegado a grabar la muerte, el nacimiento, momentos que deben de ser íntimos, está la cámara allí porque la relación es una relación muy empática. Creo que contar historias, como decíamos, en el nivel personal y no genérico, este es un nivel que hace falta.